Y continuando con el lindo tema de Angie, de frito con salami. Está el caso de que Mozart La Para dice que su sueño es sentarse en una mesa junto a su ex esposa y su actual pareja, Dalisa Alegría. Y es que el artista urbano Erickson Fernández, mejor conocido como Mozart La Para, también ha dicho que su sueño es sentarse como adulto en una mesa con su ex pareja, Alexandra MVP, y su pareja actual, Dalisa Alegría. Escuchemos. Pero el sueño mío es que nos sentemos todos en una mesa, la niña de Dalisa que es como mi hija, porque vivió conmigo, mi hija, mi ex esposa y mi actual esposa, normal como gente madura. Pero el sueño mío... Ahí podemos escuchar las palabras de Mozart diciendo que su sueño es ese. Pues dejar este tema de la polémica atrás y sentarse con ella. Ajá. Entonces él quiso decir con eso que ni Alexandra ni Dalisa son maduras ellas dos, porque ellas dos no se soportan. Entonces son inmaduras las dos chicas. Tiene tanta mala suerte que con ese sonidito que iba a coger, vino la tragedia de Haití y lo apagó de toda manera. Qué increíble, qué sal tiene ese muchacho. Lo que yo digo es que él tiene que olvidarse de eso y hacer música, porque demasiado talento tiene. Sí. Es un artista muy completo, te puede entonar, te puede hacer lo que sea. Sí. Porque tiene mucha experiencia, también tiene su cuarto. Deja eso, mi hijo, ya. Cuando te pregunten de la vida personal tuya, arranca y te va. Hello, buenas. Una llamada. Hello. Hello. Se fue. Se fue. Se fue Babay. Moza la para, que se ponga así, hace su música. Que todo lo que, bueno, el otro día tú le recomendaste a Moza el que se pusiera a Kanky Mania y de nuevo. Sí, sí. Yo creo que Moza debería de nuevo hacer frittales. Claro, hace un frittale de buenos días, de buenos días. Que empiece, que empiece a hacer frittales de nuevo. Y a frittale con gente. En live, en vivo, que lo que, vamos a meter a este ahora frittale. Eh, buena estrategia, ahí está, copia de eso, de la familia. Yo creo que estamos aquí, es porque uno no sabe. Ah, Dios, frittale. Claro, es que se ponga así. Pues la mañana, hoy la papi Juan frittale, la situación que está pasando. Hay un chime que suene por baila de música, no puedo decir. Baila de música. Así es. Como no se puede subir, que ella agarraba y subía chamaquito a tarima, ya no se puede por la pandemia, pero opta a las redes sociales. Claro. Muy de acuerdo, Goydito, contigo, muy de acuerdo. Que se ponga a hacer algo. Toma, irá más, Goydito. No, estamos rebajando. Tienes que comer menos, no es que relajarnos. Dormiendo menos. Dijo que debajo a la cuchara de abajo. No comimos rojo. Tenemos, no, porque qué gorda está de los ojos. Yo soy muy panzúe, entonces hay tremendo de todos los lados. ¿No entiendes? El ojo de los tobillos hasta la cabeza. Eso es lo que digo. Cuando estaba... ¿Eh? Tienes que ponerlo a dieta, mi hija, ¿por qué? No, ayer ya dijo que lo aeróbico y la barra. ¿A dónde quedan los aeróbicos? Yo le doy la idea, él tiene que poner su pati y... No, ¿verdad? A nada se obliga. Aeróbico. No, no, no comimos arroz. La gente tiene que ponerse pa' ellos, sentirse bien como usted y ponte pa' ti. No, yo me siento chulísimo así, pero quiero cambiar un poquito, un poquito menos ya. Un poquito menos. Vamos a arrancar a las cinco y media conmigo pa' el estadio. Estoy miendo ahí. Tirando todos los dichos del mundo. Epa, ya, y los malles picados, y tú pa' allá en ese campo pita, ¿eh? Sí, lo están repudiando, mucha gente, sí. No, que él mismo lo dijo, que personas que antes le decían chicas, que le decían cosas bonitas, fanáticas, ahora le dicen que es un desgraciado. Él lo dijo en la entrevista. Bueno, está feo, se la para. No puede seguir así, tiene que seguir buscando su norte, su norte artísticamente, que coja varias ideas, que se ponga a ser fritales, o que haga temas picantes, controversiales, a nivel de freestyle, que de esa vaina con lápiz, porque ya eso no le está funcionando, que coja otra gente, que le tire a Black Boy de nuevo. Para que, eso son cosas personales. Otra polémica, eso. Eso, o sea, no lo debió decir. Esas son cosas personales. Lápiz está enfocado, lápiz está enfocado, lápiz tiene su, con su tienda, lápiz ha buscado un sonido que un artista, y tira una canción cuando le dé la gana. Sí, no, no, porque el lápiz ya se ha ligado por otro lado, ¿no entiendes? Ya está tranquilo en su negocio, en su vaina. ¿Entiendes? Que dice todos los días que es empresario, pues ya todo el mundo lo sabe. Todos los días dice que es empresario. Es empresario. Es empresario. Yo no lo quiero eliminar de Instagram, pues eso no le importa a nadie, que Jimmy tenga o no, pero ya como que es muy canzón. Tú, pues, decir que ahí tiene 50 tiendas, yo sé dónde tanto la tienda de lápiz. Tú, pues, y todos los días que yo soy empresario, yo soy empresario, que yo tengo, tú entiendes, porque son artistas que yo quiero, el lápiz es de antes. Sí, la fama no es parte del mundo. Claro, tú entiendes, está bien que tú tienes 300 millones, pero está bien. 300 millones, pero dale música a la gente. Si no quiere hacer música, retírate. Así es. Es así. Sí, él tiene que ya hacer de ese tema, superarlo. Si la gente no lo supera y cada vez que alguna entrevista por los retoman, él tiene el mismo tomarle ese no y preocuparse mejor por la relación que tenga con su hija, como él lo decía. Y es que no, que ya no duerme conmigo ni nada. Y es por eso, porque hasta que él no madure, porque también él es un inmaduro en ese sentido. Exacto, los tres, los tres son tres inmaduros. Él por continuar el tema, a pesar de que ya habló de él, pero esto fue hace tiempo, Dalís y Alexandra porque tiran su puya por redes sociales y continúan en lo mismo, o sea, los tres son inmaduros. Y los tres tienen que soltar eso. Exacto. Tienen que soltar eso y dejar esas cosas personales ya, que ya a nosotros no nos interesa eso. Claro, claro. Esto es aburrido de Alexandra, cada vez que sube, digo una foto con el supuesto novio de espalda. Yo me, allá, eso me tienen que dejar, ¿qué me importa a mí? Escúchate en un novio. Oye. Oye. Es que te guardaban, perdón, después de tres años, te molesta y plata no con salame. Oye, porque tres años duró ahí con un problema. Y yo no sabía, si tú tienes una solución del problema, va a durar tres años. No te luces. Te tenía cuando tú saliste con el problema, ahí tenía que salir. Ahí tenía que salir. Claro. es así